Comenzamos este tan esperado capítulo con un grupo de visitantes del gobierno que llega a la instalación militar Mount Weather desembarcando de un helicóptero para ser escoltados en autobús hasta la instalación. Uno de esos hombres es nada más y nada menos que Fox Mulder con un traje que, al ingresar, se escabulle del grupo y entra en una de las instalaciones de inteligencia de la base. Después de usar un código clave para ingresar a la sala de computadoras, Mulder accedió a un archivo táctico y lee la pantalla la frase fin del juego con la fecha del 22 de diciembre de 2012. Antes de que pueda continuar, se da cuenta de que alguien se acerca y se esconde. El hombre que entra es Nole Rohrer, quien instantáneamente se da cuenta de que se ha accedido a la computadora. Mulder salta de las sombras y ataca a Rohrer, pero es dominado fácilmente. Huye con Rohrer siguiéndolo. Mientras corre por el túnel hacia una ruta de escape, Mulder se da cuenta de que un hombre está parado en la puerta observándolo. Después de dudar, entra corriendo y el hombre sella la puerta detrás de él, bloqueando a Rohrer. Mulder se vuelve para ver al hombre, que es en realidad Alex Kryzik. Aunque Mulder cuestiona enojado cómo es posible esto, Kryzik le dice con calma que se vaya porque hay otros. La aparición de Kryzik desaparece y Mulder corre por una pasarela sobre un laboratorio, pero se enfrenta nuevamente a Rohrer, que lo ha flanqueado. Cuando Mulder intenta escapar por una escalera, Rohrer lo agarra y trata de matar a Mulder con sus propias manos. Al darse cuenta de las torres eléctricas debajo de la pasarela, Mulder obliga a Rohrer a subirse al pórtico y sobrevive agarrándose peligrosamente de la barandilla. Rohrer, mientras tanto, cae en los pilones y se electrocuta violentamente. ¡Preténgase! ¡Lo tenemos! Los expedientes secretos X Mulder es arrojado a una empalizada por los militares. Durante su tiempo en su celda, un guardia lo visita con frecuencia y exige saber lo que está pensando. Después de ser golpeado por su sarcasmo inicial, lo visita nuevamente y la pregunta se repite con Mulder, esta vez admitiendo que está pensando en su hijo y en la madre de su hijo. Luego de hacerle la misma pregunta y golpearlo una y otra vez, finalmente cuando el guardia entra y vuelve a hacer la pregunta, Mulder dice que ha fallado y que merece el castigo más severo por sus crímenes. Creyendo que ha sido adoctrinado con éxito, los guardias desisten. En casa, Scully recibe una llamada telefónica de Skinner diciéndole que Mulder ha sido arrestado por los militares en Mount Weather por el asesinato de un militar. Los dos inmediatamente van a visitarlo y se sorprenden cuando lo ven aparentemente hablando solo en su celda. Scully lo saluda con emoción, pero la respuesta inexpresiva de Mulder le dolió, al igual que Skinner después de decirle que tiene derechos y lo ayudarán a salir. Pero Mulder dice que merece estar donde está y que es un hombre culpable. Vamos a sacarte de aquí. ¿Cómo harán eso? Soy un hombre culpable. El tiempo se acabó andando. Cuando Scully y Skinner se ven obligados a irse, Mulder se vuelve hacia la esquina de su celda y sigue conversando. ¿Por qué ayudarme? Porque no puedes hacerlo solo. ¡Andando! Scully les informa a Doggett y Reggie sobre el encarcelamiento de Mulder y ambos quedan atónitos. La noticia de que la presunta víctima es Nole Roller es recibida con desdén y ambos testifican sobre la imposibilidad de esto. Skinner afirma que hay 30 testigos que dicen que Mulder empujó a Roller a la muerte y que Mount Weather supuestamente es la base de un gobierno en la sombra. Kirsch habla con el general Zubbeck en cuántico y le dice que como compromiso entre la infantería de Marina y el FBI, el juicio organizado para Mulder será supervisado por un panel del FBI bajo las leyes del tribunal militar. Kirsch dice que se siente incómodo con la situación, especialmente después de que Zubbeck deja en claro que quiere un veredicto de culpabilidad y que a Mulder no se le proporcionará un abogado. Ese hombre Mulder tiene muchos enemigos, es un cruzado. Y a esas personas no les gustan las cruzadas. Usted y yo sabemos que hay fuerzas dentro del gobierno ahora a las que sería estúpido desobedecer. A pesar de su inquietud, Kirsch acepta. Por otro lado, Scully visita a Mulder por segunda vez junto a Skinner, esta vez en una habitación vacía. Yo sabía que vendrías, Clarice. Demonios, Mulder. Después de una broma pesada, Mulder se ríe y revela que de hecho tiene el control total de sí mismo. Besa apasionadamente a Scully, admitiendo cuánto la ha extrañado y le dice que su frialdad inicial fue una artimaña necesaria cuando estaba frente a los guardias. Mulder afirma que el juicio al que se enfrenta está arreglado y que la verdad es lo que realmente se juzga. Skinner cita el testimonio de 30 empleados del gobierno como la evidencia más fuerte contra Mulder. Mulder le pide que actúe su abogado para sorpresa de Skinner. No pueden juzgarme sin exponerse a sí mismos. Sé lo que hago. ¿Será una fiesta? Agente Mulder. Luego llegan Doggett y Reyes, quienes les informan que el gobierno dice tener el cuerpo de Nolder Rohrer. Tiempo después, Scully visita sola a Mulder. Le confiesa que está aterrorizada por lo que le sucederá a Mulder y que no quiere volver a perderlo. También admite entre lágrimas haber dado a William en adopción, aunque Mulder aclara que Skinner ya se lo dijo. Yo sé que no tuviste opción. Me he perdido tanto de ustedes. Scully le pregunta a Mulder dónde ha estado y Mulder responde que en muchos lugares, buscando la verdad, pero no puede decirle qué fue lo que encontró ahí. Mulder, ¿qué averiguaste en ese lugar? Scully, no te diré nada. Eso no tiene sentido. Tienes que confiar en mí, Scully. Hay cosas que es mejor no saber. A la mañana siguiente, Skinner llega a la sala del tribunal designada y es recibido por el agente especial Callen Bruder, quien será el principal abogado de la acusación debido a su experiencia como fiscal. El panel entra e incluye a Kersh y el hombre palillo. Comienzan los procedimientos llamando a Mulder y pidiéndole a Skinner que llame a su primer testigo. El asistente director expresa su desaprobación por el juicio y pide que se desestime, citando que este no es un tribunal de justicia. Kersh rechaza esta súplica y también niega el derecho a la demora, por lo que no pueden ubicar a la primera testigo de Skinner, Marita Covarrubias, para que testifique. Le pide que llame a su próximo testigo y cuando Skinner afirma que quiere que su protesta se registre en las actas, se horroriza al escuchar que el panel está actuando como soberano y que no hay ningún registro. Skinner llama a Scully como el primer testigo y ella da testimonio de que a través de su trabajo con Mulder se enteró de una conspiración para ocultar la existencia de los alienígenas y que cree que la vida comenzó por materia alienígena en un meteorito que se estrelló en la Tierra hace miles de años atrás. Scully continuó afirmando que un virus, el aceite negro, infectó al hombre primitivo y cambió su fisiología. Ella afirma que se encontró información sobre la raza alienígena en los bancos de datos de OVNI estrellado en Roswell y capturó a su tripulación para la investigación científica. La inteligencia declaró que la colonización de la Tierra comenzaría el 22 de diciembre de 2012. Continuó afirmando que su secuestro fue parte de una operación del gobierno apoyada por alienígenas para crear un híbrido alienígena humano. Skinner termina su interrogatorio y le entrega la palabra a Callen Brunner, quien deja en claro que no cree en las afirmaciones de Scully y le pide alguna prueba. Cuando Scully no responde a esto, Callen Brunner afirma que ella y Mulder eran amantes y que tuvo un hijo con él. Skinner se opone enojado y Callen Brunner desiste de inmediato. Como siguiente testigo, Skinner llama a Jeffrey Spender, cuya apariencia devastada sorprende a Callen Brunner y avergüenza al panel. Con el interrogatorio de Skinner, Spender afirma que su padre le disparó en la cara después de enterarse de su lugar en la parte superior de la conspiración. Admite que es el medio hermano de Mulder después de que el hombre fumador de cigarrillos tuviera una aventura con Tina Mulder. Spender afirma que su padre mandó deshacerse del padre de Mulder con Alex Kreisek para callarlo. El padre de Mulder vivía con vergüenza porque, como parte del trato del sindicato con los colonos, cada miembro se vio obligado a renunciar a un ser querido y que, después de que secuestraran a Samantha, la hermana de Mulder, se crió con el hombre fumador y a Spender antes de morir en 1987 después de horrendas pruebas. Continúa diciendo que después de que sobrevivió a los disparos, fue sometido a las mismas pruebas. Cuando un Kalen Bruner comprensivo dice que el padre de Spender debe ser llevado ante la justicia, Spender afirma que cree que su padre ya no está con vida. Kalen Bruner continúa citando informes hechos por Spender sobre la arrogancia y la agresión de Mulder hacia el FBI como desacreditándolo. Spender intenta desestimar estos informes, pero no puede hacerlo antes de que él mismo sea despedido. En Nuevo México, un joven corre a través del desierto de una motocicleta hacia una pequeña caravana aislada. Llega y desde la sombra alguien le pregunta si averiguó sobre Mulder y el joven le afirma que necesita ayuda. Mulder ha visitado en su celda una vez más por Scully, quien le suplica que llegue a un acuerdo en el que se declararía culpable de un cargo menor. Mulder dice que preferiría morir antes de ceder ante ellos, horrorizando a Scully. Dice que todo en lo que ha trabajado depende de que él se ciña en la verdad, pero todavía se niega a admitir lo que vio. Dices que es más grande que nosotros y tal vez lo sea, pero ya son dos los que están peleando, Mulder, no tú. Eres tú y yo. Es por lo que estoy peleando, Mulder, tú y yo. Después de que ella se va, Mulder se sorprende por una voz familiar y exige que se revele. X sale de las sombras y le pregunta qué está haciendo Mulder. Mulder afirma desafiante que revelará la verdad, lo que X desprecia, afirmando que los hombres con lo que está tratando no lo escucharán y que debe hacer más. Hay una verdad de la que tú temes hablar porque sabes que es inútil. No, porque me rehúso aceptarla. X le entrega a Mulder un papel escrito con la dirección de Marita Covarrubias. Cuando mira hacia atrás, X ya no estaba. Mientras tanto, Doggett en su apartamento intenta acceder al cuerpo de Robert y está hablando por teléfono con una recepcionista del ejército que le cuelga. Regis le dice preocupada que hay alguien en el jardín y Doggett ve a alguien corriendo por la casa. Se enfrenta a la persona a punta de pistola. Cuando Doggett exige una aplicación, el niño dice que su amigo quiere ayudar a Mulder, pero que no puede arriesgarse a que lo lastimen. A la mañana siguiente, en el juicio, Skinner llama a Covarrubias como su testigo. Al ser interrogada, confiesa haber usado su privilegio de las Naciones Unidas para ayudar al sindicato a cambio de dinero. Ella habla del uso del aceite negro a través de las abejas y la búsqueda de una vacuna para el virus. Ella continúa diciendo que odiaba al sindicato y que tras traicionar al grupo, fue castigada al ser utilizado como sujeto de prueba. Según ella, el sindicato había pretendido ayudar a los colonos mientras creaban su vacuna para su propio bien y sus esfuerzos fueron vigilados por alienígenas casas recompensas. También afirma que el sindicato fue aniquilado por alienígenas renegados sin rostro que intentaban evitar la colonización y evitaron el virus a través de la desfiguración. Skinner usa el miedo a la exposición de Marita como evidencia de que los conspiradores no están todos muertos y que ella puede identificarlos. El hombre que supuestamente mató es uno de esos conspiradores, un humano reemplazado por un alienígena, lo que llaman un super soldado. Usted puede probar esto, ¿cierto? ¿Sabe quiénes son esos hombres? ¿No es cierto? Mientras Skinner la presiona, la aparición de Kryzik reaparece ante Mulder y le dice que si identifica a los hombres la matarán. Mulder inmediatamente le dice a Skinner que la deje ir. Cuando Marita se retira, Dogget entra y llama a Skinner informándole que Gibson quiere testificar. Cuando entra Gibson, Mulder se opone por miedo que esté en peligro, pero finalmente acepta. Skinner presenta a Gibson y relata cómo Mulder y Scully se involucraron con él durante un atentado contra su vida años antes. Él le dice a la corte cómo el ADN basura que se encuentra dentro de todos está activo en Gibson, dándole la capacidad de leer la mente. Un ADN que puede ser alienígena. Cuando la acusación le pregunta burlonamente si puede leer la mente de todos, Gibson dice que sí e incluso puede leer la mente de uno de los jueces. Mulder interrumpe inmediatamente a Gibson exigiendo que examinen al hombre y lo sacan de la corte gritando que tiene miedo por lo que él sabe. Lo mejor de esta primera parte del final es que Mulder está de regreso y que todavía tiene su sentido del humor que es tan irónico como siempre. Este capítulo rinde homenaje a los grandes actores invitados a lo largo de los años al traerlo de vuelta en cameos como testigos o fantasmas. Es agradable verlos a todos de nuevo y para los personajes que no pudieron traer de vuelta se muestran en clips retrospectivos. Este juicio sirve como una herramienta para llevarnos de regreso a través del carril de la memoria y recapitular la mitología al mostrar clips anteriores de la serie. Por último me llamó la atención cuando Gibson Price entra a testificar y mira a Mulder. Mulder apoya la cabeza en el escritorio y mira fijamente a Gibson. Se nota que está enviando un mensaje a Gibson ya que puede leer los pensamientos aunque no sabemos cuál es el mensaje. Eso lo vemos en el próximo vídeo. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además te cuento que si te gustan este tipo de resúmenes estoy subiendo todos los días. Te invito a que entres al canal y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si quieres suscribirte así no te perdes nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies. ¡Gracias!